Hola que tal mi gente hermosa, bienvenidos una vez más. Hoy traigo para todos ustedes la elaboración de la super mascarilla o famosa mascarilla de aguacate. Esta mascarilla sirve para cabellos secos y maltratados. Para esta mascarilla solamente necesitaremos tres ingredientes, un aguacate, aceite de oliva y un huevo. En esta oportunidad estaré utilizando solamente la mitad del aguacate, esto dependerá del largo de tu cabello. Con la ayuda de un tenedor vamos a triturar el aguacate. Agregaremos el huevo, un poquito de aceite de oliva. Y bien aquí estoy lista para empezar a aplicar la mascarilla en mi cabello. Desenredamos el cabello y separamos por secciones para empezar a aplicar la mascarilla con la ayuda de nuestras manos. Al momento de lavar el cabello es importante enjuagar primero con abundante agua. Luego de esto utilizaremos el champú o acondicionador de tu preferencia. Esta mascarilla ayuda a hidratar. También regenera nuestro cabello. De hecho ayuda a nutrirlo notablemente. Obtendremos un cabello sedoso. Sin duda nos ayudará a tener una reparación profunda. Aportándonos brillo y suavidad. Dejaremos actuar por un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos. Y ve mi gente hermosa transcurrido el tiempo. Aquí los resultados. Sinceramente me encantó. Vean mis puntas renovadas. Me encanta la forma en que brilla mi cabello. Se los recomiendo totalmente. Espero que la usen. Espero que les funcione. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.